Bueno, aquí la historia de Juan Ponce de León comienza con el culo, o con la espalda, como se quiera llamar. Primer gobernador de la isla, acompañante del almirante genovés Cristóbal Colón en su segundo viaje, descubridor y primer adelantado de la Florida e isla de Bimini. Ahora de frente, vemos que visitó la isla en 1508, volvió a poblarla en 1509, y terminó la conquista en 1511. Y buscando la fuente de la juventud en Florida, fue herido en 1521, y murió de resultas a poco de llegar a Cuba. Voy a ponerlo un poquito más clarito para que vean la historia. Y ahí Juan Ponce, empezamos con la espalda y terminamos con la espalda. Le dimos la vuelta. Y aquí, para que vean el resto de la placita.